Haber hecho un disco en honor a su padre, Pablo Milanés, fue una experiencia enriquecedora para la cantante Aidee Milanés. Un deseo que pienso que siempre estuvo ahí presente de alguna manera en mi vida, poder cantar las canciones de mi padre. Luego que me tomó aproximadamente 15 años de mi carrera para tomar la decisión de hacerlo, creo que ha sido una experiencia muy linda para mí, una experiencia enriquecedora. Uno de los retos más grandes que ha tenido este disco es poder hacer estas canciones de una manera diferente, poder hacer versiones que aportaran algo nuevo a la canción y me siento muy feliz. Mi padre es una figura clave dentro de la canción cubana, dentro de la música latinoamericana. Es un artista importantísimo que marcó patrones importantes. Que independientemente de ser mi padre es un artista al que he admirado siempre, que me ha formado con sus canciones musicalmente y espiritualmente también. Y yo pienso que es una cosa que me ayudó muchísimo para poder hacer este trabajo, además de la madurez personal, que pienso que siempre va unida a la madurez profesional. Es un disco que hice en homenaje a la obra de una autora importantísima cubana que se llama Marta Valdés. Yo pienso que era una cosa que yo me debía, me debía también de agradecerle a él por todo lo que me había enseñado. Por todo lo que me sigue enseñando, porque aún con este disco, cuando fuimos a grabarlo, pues sentí que seguía yo descubriendo cosas de mi padre y seguía yo aprendiendo cosas de él. Y eso es muy bonito porque es como que ves como alguien se va reinventando constantemente. Aide Milanes produjo el disco y además dirigió a su padre. No confiesa ni una pena, no me pide. Sí, yo lo dirigí y fue una experiencia muy bonita porque él con muchísima humildad y con muchísimo amor se dejó dirigir por mí en las grabaciones. Yo produje el disco y hice la selección de las canciones también. Y yo creo que él lo disfrutó, lo disfrutó por supuesto. No dejó de darme sus impresiones o algún criterio o alguna cosa. Pequeña idea, yo andaba dolorida y me alivié. Yo andaba dolorida y me alivié. Este jueves 30 de mayo, la cantante se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, donde adelantó que contará con invitados especiales como los mexicanos Rosalía León y Edgar Oseransky y su compatriota Francisco Céspedes. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Caroline González, Notimex.